Cada mañana A 13 En Cadena Vial Claro, eso es lo que usted dice Y el coche no tenía las luces encendidas, señor Sí, pero vamos a ver, señor A ver si me explico bien Porque es la misma lucha que tengo con todos ustedes Y es que ustedes, perdónenme, pero como que... Yo no pretendo tener una lucha con nadie, señor No, no, yo tampoco, simplemente defiendo mi empresa Porque me pagan para eso, para eso soy un responsable Ya, ya, ya Es que me dices, es la misma lucha que tengo con los demás Yo no tengo ninguna lucha con nadie, ¿me entiendes? Y perdónenme que tenga que utilizar esta expresión Pero estamos hartos ya de caraduras, ¿me entiendes? Entonces es mi misión tenerle que decir claramente Que hay piezas que sí entran dentro de la garantía Pero esta no está autorizada Y como responsable de este departamento de material Digamos, de almacén No considero que esta batería tenga yo que dársela a usted Gratuitamente Entonces le pediría, por favor, que si no le importa Que me abone la batería No, no, por supuesto que no me voy a abonar la batería Sí me la va a abonar, señor Sí me la va a abonar la batería No, no, mire, yo lo que voy a hacer en el mejor de los casos Porque permítame que le diga una cosa Ustedes, en buen funcionamiento de su empresa Lo que podrían haber hecho era informarme Si esa pieza no entraba en la garantía Y entonces yo hubiera decidido lo que se hubiera hecho Son ustedes unos hipócritas como clientes, perdónenme Yo de verdad, yo... Mire, estoy delante del director del concesionario Estoy hablando con el señor Perdónenme un segundo Estoy hablando con el señor don Javier Es el típico listo que quiere que la batería se la cambiemos por la cara Y es el típico listo que quiere que le cambiemos la batería Pero vamos, así Oiga, ¿usted cómo se llama? Sí, coja mi nombre Sí, por favor Sí, coja mi nombre ¿Usted quién es para llamarme a mí que yo soy un listo? Si usted es un listo, perdónenme, ya se lo digo así a la cara Sí, es que me está usted calentando ¿Usted quién es para decirme a mí que yo soy un listo? O sea, ustedes... Es que de verdad... ¿Cómo se llama, por favor, usted? Coja mi nombre, por favor Sí, hace una hora que estoy esperando que me lo diga Don Juan Carlos Minas Muchas gracias, señor Sí, y le voy a decir otra cosa Si usted cree que como cliente a mí usted me la va a pegar, ¿no? Y le voy a decir otra cosa ¿Qué quiere decir que se la voy a pegar, señor? Porque es usted un mentiroso, oiga Es usted un mentiroso Y como encargado y responsable de una compañía de empresa como es esta Oiga, el encargado del concesionario O el gerente del concesionario está delante de usted Está delante de mí, lo está escuchando ¿Se puede ir a poner, por favor? Sí, sí, ahora le digo que se ponga Por favor, dígale que se ponga, por favor, si es tan amable Y le voy a decir otra cosa Usted se ha llevado una batería nueva y usted la paga por la madre que me parió ¿Pero cómo que me lleva una batería, señor Minas? No, no, estoy hablando... No, no, es un listo Estoy aquí con el director de Tamar Por favor, se puede poner, si está amable Sí, sí, se va a poner... Y le voy a decir otra cosa El día que venga usted por el taller A traer el coche por lo que sea Sí Eso se lo juro como que yo trabajo aquí Y aquí no me escucha nadie Voy a coger una lata de ácido y se la voy a volcar en el motor De verdad que usted tiene un problema grave, señor Minas No, 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 le voy a echar una... Usted tiene problema grave Pero muy grave, además, señor Minas Porque es usted... ¿Es usted tan amable de decirle al señor gerente que se ponga el teléfono? Le paso con el señor gerente Muchas gracias La madre que me parió Clientes falsos Xavi Hijo de... Es una broma Es el hijo de... de Vicente, ¿no? Broma de la Carmen y mía Dile que se ponga el Minas Dile que se ponga el Minas Lo tienes al teléfono ¿Cómo estás, Javier? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial ¿Cómo estás? Me pensaba que era un compañero de Valencia Y eres un fenómeno, ¿eh? El Minas este es un crack Bueno, Javier, natividad Y Carmen, un besazo muy grande Y que sepas que es todo una broma ¿De acuerdo, Javier? Un abrazo Un abrazo muy grande A ti, a ti, un abrazo a ti A ellas dos, no A ellas dos, nada Que te inviten una comidita Un besote grande Chao Chao, 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 chao Adiós En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, buenos días Vamos a ver, es que me han mandado del seguro Un parte de un problema de una tubería Sí Sí Vamos a ver, ayer estuvo el perito Me ha sacado un informe de que ha habido un problema Que se le ha levantado a usted el piso, ¿verdad? Sí Vamos a ver, ¿esto cómo ha sucedido? Pues yo tenía una pared mojada Me di cuenta un día Bueno, yo llamé al seguro Y el seguro me dijo Bueno, pues no se preocupe Que le mandamos al fontanero Vino el fontanero El fontanero vino y me dijo Pues no sabemos si será una tubería Lo que será Bueno, casos que me dijo Que me tenía que romper por suelo Entonces yo llamé al seguro Sí Y me dijo No, no, le hemos encargado A esta empresa que lo haga Usted no se preocupe Que si le quitan todo solo Pues se lo van a poner Yo no quería Pero claro, como no había otra acción Pues nada, pues me rompió Al final no quito muchas Rompió ocho Ya Pero claro, del pasillo y de la cocina Pero es que de esto a sellar Es que están tardando mucho Mucho están tardando Es que el problema Perdóneme que le tenga que interrumpir El problema de que estamos tardando El problema está en que esto se empieza a complicar Empiezan a salir más humedades Empieza a ponerse más dificultoso Lo que es el punto de reparación Pero hay cosas que no vienen procedidas Por un problema nuestro Es que problemas Yo no tengo ningún problema El problema había una fuga Sí, pero la fuga ya se está empezando a detectar Que viene de otro lado Ya se ha levantado el suelo Ya empezamos a ver ya problemas Donde empieza a subir ya un poco Lo que es la cuota Bueno, pues escuche Yo les digo que yo voy a denunciar al seguro Si a mí no me arreglan la casa Yo lo único que pido Es que me cambie en el suelo Que yo, que tampoco quiero Que me cambie en el suelo De forma distinta Si vosotros encontráis Las ocho baldosas caen rotas Yo... Se le pondrán Perdóneme señora Perdóneme Usted ve normal Que yo tenga que estar así Con el suelo levantado Un montón de tiempo Pero señora Yo tendré que denunciar Pero señora Señora No sea usted inculta No sea usted inculta y analfabeta No, no, no Yo no la estoy insultando señora La estoy diciendo Inculta Inculta y analfabeta Pero señora Primeramente usted tiene que leerse La póliza que tiene firmada con nosotros Con el seguro Mira, yo no sé la póliza que tenga firmada Lo único que quiero es que me la arreglen Y lo que sea mejor Que yo no estoy diciendo nada Ni estoy diciendo No, usted es una provocadora Perdóneme Usted es una provocadora Que primeramente Antes de ir de buenas con nosotros Pero déjeme terminar señora Usted en vez de ir de buenas con nosotros Espérese, espérese No, me espero lo que haga falta Sí, grabe usted la conversación Grábelas, sí Es que estamos hartos de clientes ya Y de gentuza Que están arruinando ustedes A las compañías de seguro Pa' ocho baldosas que hay que ponerle La que está usted montando ¿Me está usted escuchando? Sí, le estoy escuchando Sí, porque son ustedes ¿Tendré que tomar medidas? Pero señora, por favor Que viene usted Que va usted de Tyssen por la vida Que va usted de Tyssen Me va a amenazar usted a mí A los años que llevo yo Como perito general ¿Pero qué se han pensado ustedes? Que cojo una maza Y la reviento todo el suelo Oiga ¿Me está usted grabando? ¿Sí? No me cuelgue señora, por favor Perdón Yo, si me habla en condiciones le hablo Si no, no le hablo Porque me ha dejado asombrada Con lo que me acaba de decir Le voy a pasar de tal manera Es con mi responsable Gonzalo, por favor Sí, le voy a pasar Gonzalo, estoy hablando aquí con Sí, con esta Que nos quiere engañar Le paso Prima Que es una broma de la radio ¿Me está escuchando? Por eso me he leído Que es una broma de la radio Tonta Ana ¿Qué? Cariño, que soy Isidro Montalvo Del programa 3D de Cadena Vial Que te estamos gastando Una broma de parte de tu primo Roncitos Te juro, mira Acústame Tengo aquí a las compañeras del trabajo Estoy retemblando Aquí me tienen agarrada O sea, me lo he tragado todo Tengo aquí un montón de gente Que han venido Y estoy agarrándome De la que he formado Bueno, pues no te preocupes Que vamos Te vamos a dar el día libre hoy Bueno, venga Que voy a tranquilizarme Venga, un besote, Anita Bonita Prima, que te quedamos mucho Sí, Isidro Que sois todos los mejores Gracias, bonita Adiós Chao 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 Cada mañana Atrévete En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Oye Sí Escucha Que estamos poniendo El marco de la puerta Y aquí sobra Casi medio metro Que no llega al marco No sé nada, yo ¿Eh? No sé nada ¿Quién quiere hablar? Vamos a ver A ti no te ha llamado Carlos esta mañana No ¿Eh? No, no, no Escucha Estamos aquí Que estamos abriendo Lo que es la Para poner el marco De la puerta de blindar ¿Para qué coges el metro tú Y le das medidas que no son? No, no, no Se ha equivocado ¿Eh? Se ha equivocado No voy a equivocar yo Si me di bien yo la medida No, pero es que nosotros No estamos hablando De hacer ninguna puerta Escucha Escúchame un momentito Escúchame un momento He venido esta mañana Con la furgoneta Que la he aparcado Donde la frutería De los barberos Hemos subido el marco Y cuando nos hemos puesto A picar Resulta de que las medidas Que tú cogiste ayer No son las mismas Que la puerta Y entonces sobra Sobra medio metro No, pero es que Se está equivocando De número de teléfono Ya, por eso te digo ¿Y tu hermana dónde está? No, aquí no hay ningún hermano Ya Se ha equivocado de número Escúchame Que qué hacemos ahora Con el marco Que tengo aquí A los dos chavales estos Que están con la piqueta Abriendo aquí A golpes Es que no es aquí Te has equivocado Pero cómo me voy a equivocar Carmen Cómo me voy a equivocar Es que aquí no se llama Carmen Escúchame un momentito No, se ha equivocado Pero escucha Aquí no hay ninguna Esa que está mentando Carmen No hay ninguna Pero es que Escúchame un momentito He hablado con Genaro Esta mañana Ah, no Aquí no hay ningún Genaro Escúchame Escúchame Carmen Es que no es Carmen Te has equivocado Pero cómo no vas a ser Carmen Si es que te conozco Es que te has equivocado Estás hablando a otro número Fíjate el número de Carmen Porque este no es el número de Carmen No te enfades Porque lo que te estoy diciendo es la verdad Ya, pero si yo lo que digo es una cosa Si tú ayer con tu hermana No, no, no Es que no tengo hermana Pero espérate ¿Cómo no vas a tener hermana? Que no, que no Te has equivocado Pero si tú tienes una peluquería Con tu hermana en la calle Jacinto Que no, que te estás equivocando Pero cómo me voy a estar equivocando Mi amor Si estamos ahí Que no, que no Pero cómo que no Si me has llamado tú ahora mismo Hace un momentito Pero no es este el número Revísalo, por favor Pero escucha Pero si he dado a rellamada Y es este el teléfono No, hasta ahorita ya he tomado el teléfono Pero escúchame un momento Yo le he hablado con usted y nada Porque aquí no hay que hacer nada en la casa Escúchame Ayer cuando fuimos al bingo Que te tocó No, peor Ni conozco el bingo yo Pero escúchame un momentito Antes de ayer Me dijo tu hermana No, no, no Vete a comprar mandarinas No, no, no Y te traes un poco pa' cocido Me hizo ayer el cocido ayer Que por cierto me ha dicho José Luis Que a ver si vais a por los chorizos de la matanza Ah, pues ni idea Claro, si es que ni idea no Porque como no haces caso Como has tenido la vida que has tenido siempre Que no has querido hacer caso a nadie Que revise el número Revise el número Pero si le da a rellamada ¿Cómo voy a revisar? No es Pero escucha un momentito Si le da a rellamada Es que no es a este, sí Pero ¿Cómo no va a ser a este Si acabo de hablar ahora mismo con Teresa? Ah, pues llamé a Teresa Pero este no es el número Si he equivocado Pero si es que estás siempre tú con los chistes Que no quiere nada más que hacer cachondeo Que no, que no Me estás haciendo el acento ese cubano Y tú eres más manchega que tu hermano Se ha colgado ¿Sí? Oye Sí, sí, no, no es aquí, disculpe Que se me ha cortado No es hasta aquí, no es aquí Escucha Siento Oye Sí ¿Estás el mismo? Sí Pero entonces estáis ahí en la casa Oye Oye Con Javier Cárdenas No, 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 no… Más Mojo